por supuesto por las lluvias y el peligro que eso significa, los jóvenes no miden el mismo a lanzarse desde un puente sobre la quebrada del Nagerejo, esto en Nacaome Valle, el cual ha subido su caudal en las últimas horas debido a las lluvias continuas en esa región. Como se observa, este joven se lanza como si estuviera en una piscina arriesgando su vida porque no sabe que arrastran esas corrientes. Las unidades del Cuerpo de Bomberos, por supuesto, realizan un recorrido por varios sectores y ven con responsabilidad también el estar atentos a lo que pueda estar pasando con ellos y además les hacen un llamado que por favor dejen de estar haciendo estas actuaciones que aunque puede parecer un chiste, la verdad es un gran peligro. Ver a los jóvenes ahí que están lanzando el puente, están lanzando de la caja puente y pues prácticamente ellos ven el peligro y toman el riesgo. Ya en las mañanas les hice un llamado de atención, por lo cual hicieron caso mismo. Y pues lo que necesita aquí por parte de autoridades que puedan venir para que hagan la movilización, pues recordemos de que nosotros sí somos un ente de socorrismo y lo cual pues las palabras jóvenes son las que menos faltan.